Actividades musicales, deportivas y artísticas están dentro de las opciones que tienen los más peques para hacer las típicas actividades extraescolares. Entre ellas, la pintura y las artes plásticas son una opción, pero hablando de arte, queremos saber si los artistas nacen o se hacen en el taller del barrio de Tortoles que reúne todos los jueves a este grupo de niños. Las dos cosas. Se nace, yo creo que naces con una actitud, como otras personas que pueden tener las actitudes hacia el deporte o hacia otras áreas, pero yo creo que sí, se nace, creo que hasta se hereda. Creo que siempre tienes familiares que han destacado en algún arte y yo creo que se lleva la sangre también. Por supuesto, por supuesto, el formarse es fundamental y trabajar mucho. Eso es clave también. Pues más de 20 años, llevo ya, ya va pasando el tiempo, pasa rapidísimo y sí, sí, ya más de 20 años empezando en Ágreda y después seguí con Nólvega, Tarazona y claro, yo ahora también estoy afianzándome en Tudela. Pues muy bonita, muy gratificante, la verdad, porque ellos tienen esa frescura y esas ganas de aprender y ese dinamismo que me encanta trabajar con ellos, la verdad. Bueno, pues suelo hacer un programa desde el curso completo donde les enseño sobre todo a que dibujen, que es fundamental, las técnicas del dibujo más básicas, desde lo más básico para ellos y además haciéndolo divertido y luego también voy mezclando otras técnicas, sobre todo meternos en esa arcilla, manualidades, sobre todo en días puntuales, en temporada de Navidad, hacer el tema Navidad, el tema de Halloween, para el Día del Padre otra cosita, para el Día de la Madre, pues les encanta, aparte de aprender a dibujar, pues un poco desconectar de eso, que no sea tan rutinario y que hagan cosas divertidas y que a la vez sigan tan bien pintando, porque esas manualidades normalmente siempre tienen algo de pintura, siempre sigues en la misma dinámica de la pintura, pero eso, con más técnicas. Claro, es normal, porque hay una edad, pues los 5, 6, 7 años, que a todos les gusta pintar, todos, pero luego ya pasan los 7, 8 o los 9 y ya se encaminan más. Oye, al que le gusta mucho ya sigue, ya sigue y puede seguir hasta la adolescencia, hasta ya que ya estudios superiores, que ya pues se les hace un poquito, ya cuesta arriba el tiempo, necesitan más tiempo para estudiar, entonces normalmente lo abandonan. Pero sí, es a los 8 o 9 años, ahí si les encanta y están enganchados, ahí es cuando me encanta, porque ya empiezas a trabajar más con ellos. Una técnica más depurada, un poquito más complicado, empiezas ya a poder sacarles más jugo, también. Sí, es verdad, es verdad, también pasa aquí en la pintura, es curioso. La mayoría son niñas o mujeres mayores, pero también es el, no sé, alumnos femeninos, o sea, mujeres al poder, no sé, es así. Pues que sigan adelante y que no la dejen, porque es una afición estupenda. Luego, aunque no sigan estudiando y no se encaminen hacia Bellas Artes o hacia otras técnicas, otras carreras también que la base es el dibujo, pero siempre me parece que es una afición muy bonita para que no la dejen. No sé, es algo que siempre enriquece a la persona, y le llena los valores que a veces son escasos, de la paciencia, la constancia, no sé, la observación, sobre todo que yo hago mucho hincapié ahí. ¿Terapia? Es una terapia, desde luego, sí. No sé, no sé.